Tenemos entrevistas en esta primera edición de noticias. Quiero darle la bienvenida al viceministro de Autonomía, Álvaro Ruiz, que está con nosotros. Viceministro, un gusto saludarlo. Milton Guzmán, desde Estudios. ¿Qué tal, Milton? Buen día. Muchísimas gracias por el espacio. Un saludo a toda la población. Un saludo también, viceministro. Arranquemos de inmediato hablando del Plan de Desarrollo Económico y Social. Ya en los últimos días, tanto la Federación de Asociaciones Municipales como autoridades de la universidad han bajado el tono en torno a esto que estaban haciendo público y estaban haciendo viral de que se estarían afectando con este plan las autonomías en nuestro país. Y hay quienes dicen que esto no es cierto y que se van a sentar con el gobierno a dialogar y a conocer cuál es la base de este plan. Para reiterar, ¿afectan las autonomías este plan? Milton, hoy el gobierno y el país tiene una amenaza, que es la desinformación que está generando algunos actores de la oposición. Y efectivamente, las reuniones que hemos tenido con los alcaldes de la FAM, es decir, el presidente de la FAM, el alcalde de Sucre y los diferentes alcaldes de los departamentos que componen las asociaciones municipales departamentales, pues en la reunión que hemos sostenido se ha aclarado, se ha dejado muy claro que no afecta a las autonomías. Al contrario, al contrario, apoya a atender las demandas de los diferentes municipios. También nos hemos reunido con los presidentes de las asociaciones, perdón, de las asambleas departamentales. Tres, siete asambleas departamentales, de las nueve, estuvieron con sus presidentes y dos estuvieron solamente con representantes. Sin embargo, también quedó muy claro que no afecta a las autonomías departamentales. Eso quiere decir que estamos avanzando, sobre todo aclarando aquellas autoridades que tratan de hacer política a través de la desinformación y de la confusión que generan a la población. Esta ley, que es a mediano plazo, todos nos han enseñado que se planifica a largo plazo, a mediano plazo y a corto plazo. El plan a largo plazo es lo que conocemos como la agenda patriótica, que fue refrendada en una ley el año 2015, que habla del 2015 hasta el 2025, que en esos 10 años había que atender 13 temas en específico para que podamos mejorar la calidad de vida o vivir bien en nuestro país. En eso se hacen dos PEDES. Siempre es bueno porque hacer PEDES o hacer los planes a mediano plazo te permite controlar, te permite ver cómo has estado avanzando, dónde tienes que ajustar. Y en ese sentido, el primer PEDES ya ha cumplido del 2016 al 2020, quedaría el segundo PEDES del 2021 al 2025. Y en ese sentido, el 2016 al 2020 se pone como ejemplo que no ha afectado a ninguna autonomía. Al contrario, ha fortalecido las autonomías. Quien te habla ha sido alcalde en esa época y no ha afectado a ninguna autonomía. Al contrario, cuando un país tiene un norte bien definido, pues también genera políticas y programas que han fortalecido a los municipios. Ahí se generó, por ejemplo, el programa Mi Agua, el programa Mi Riego, el programa Bolivia Cambia. Esos programas te han permitido que recibir recursos adicionales a los que tienen. El programa Mi Agua hablaba de sistemas de agua potable. Los alcaldes muchas veces no nos alcanzaba la platita para atender las demandas de agua potable de las diferentes comunidades, o TVES, o barrios, ahí participaba el gobierno. Un proyecto que tenía mi municipio, yo en ese entonces, costaba 5 millones de bolivianos. No tenía los 5 millones de bolivianos, solo tenía un millón. Y logré conseguir a través de estos programas 4 millones de bolivianos. En realidad, lo único que hace es sumar recursos a tu municipio para atender las demandas. No afecta en nada a las autonomías, más bien fortalece a la gestión de los gobiernos municipales. Viceministro, para ir precisando, por supuesto, está claro que no afecta a las autonomías, y este plan ya se viene aplicando desde el 2016, y estamos entrando a la segunda fase de este plan macro que tiene el país para atender necesidades urgentes que, por supuesto, se tiene. Sin embargo, se ha tratado de hacer ver que el gobierno estaría imponiendo, tanto a los municipios como a las gobernaciones, temas en los cuales deben invertir sí o sí. Esto es así, por ejemplo, digamos, el municipio del Alto requiere agua potable, pero el gobierno le estaría imponiendo que vaya a invertir en otro tema. Es así, esa es la figura que han creado a través de las redes sociales, y esta desinformación a la cual usted hacía referencia, Viceministro. En realidad, tanto los gobiernos departamentales como municipales, como autonomías indígenas, como autonomía regional, van a poder invertir donde así su población lo determine, en base a ese plan que tienen que generar en las próximas semanas, en los próximos meses, en ese tiempo que tienen, para, de alguna manera, adecuar y actualizar sus planes. No afecta en nada si ellos han decidido trabajar en un puente, o han decidido trabajar en una escuela, o han decidido trabajar en un parque, o en un centro turístico, van a poder hacerlo sin ningún problema, sin ninguna restricción. No, es más, el enfoque que nuestro gobierno le ha dado es para que los gobiernos municipales, departamentales y autonomías indígenas y regional piensen cómo pueden, de aquí en adelante, no solamente depender de los ingresos del gobierno o a través de los impuestos, sino también puedan generar sus propios ingresos. ¿Cómo? Porque pueden ellos tener empresas, pueden generar empresas, el gobierno puede apoyar en empresas. Tanto hemos hablado de que Bolivia debería tener una visión empresarial, donde deberíamos industrializar tanto nuestros recursos, darles valor agregado y también darle valor agregado a nuestros recursos naturales. Tanto hemos hablado de eso, Milton, y ahora esta es la oportunidad. Van a poder cumplir sus obligaciones y adicionalmente van a poder hacer proyectos extras. Un ejemplo que tiene que quedar muy claro. Estos son los recursos del gobierno departamental, municipal, autonomías indígenas y regional. Y aquí el gobierno ofrece 33 mil millones de dólares. El gobierno sigue con sus recursos, los mismos que presupuesta, pero si hay un proyecto de gran impacto y no cuenta su platita de los departamentos, no le alcanza, de los municipios no le alcanza, puede traer el programa e incrementar. ¿No? Es decir, en lugar de que, como andan diciendo que les va a quitar plata, que no les deja practicar, al contrario, si planifican y necesitan recursos, este plan les va a poder otorgar esos recursos adicionales. Entonces, no afecta, más bien apoya a la gestión de las autonomías, apoya a la gestión de los alcaldes y gobernadores para que puedan atender sus demandas. Así de claro, esos 33 millones de dólares que van a ser generados a través de la generación de recursos que tenemos alrededor del 62% va a ser generado por lo que generamos coparticipación, regalías, IDH, ¿no? De ahí va a venir esos recursos y el saldo, lo que faltara, es decir, el otro casi 40% o 38% va a venir de cooperación internacional, ¿no? Y crédito internacional. Por eso es importante tener un plan. Para ir a recibir programas nacionales, o perdón, internacionales, hay que tener un plan. Para acceder a algunos créditos, también hay que tener un plan. Por eso es que se pide a que todos los alcaldes y gobernadores y las autonomías regionales e indígenas puedan elaborar su plan para prácticamente, Milton, apoyar al desarrollo. No puede ser diferente porque no puede ser que una alcaldía tenga un dibujo libre y vaya en contra de un plan nacional que beneficia a todos. Porque, reitero, todos hemos pensado en algún momento tener un parque industrial, todos hemos pensado darle valor agregado a nuestros productos, todos pensamos que nuestros recursos naturales tienen que ser industrializados. ¿Y eso qué genera? Y, obviamente, la industria, pero, sobre todo, fuentes de trabajo que van a permitir que la gente pueda vivir bien, ¿no? Viceministro, quiero, para cerrar este tema, porque enseguida quiero entrar a la propuesta del gobernador de Santa Cruz, de federalismo, para que usted me brinde un poco su opinión. Pero antes, ¿se ha previsto ya una nueva reunión con la Federación de Asociaciones Municipales? Porque hemos visto que después de la primera ha bajado un poco el tono. ¿Cuándo se reunirían para ya zanjar definitivamente todas las observaciones? En realidad, las observaciones y las dudas han sido aclaradas. La Federación de Asociaciones Municipales, que representa a los 336 municipios en el país y a través de sus ANDES, ¿qué han decidido? Han decidido ya comenzar a implementar el plan. Eso quiere decir que el Ministerio de Planificación y los diferentes ministerios van a poder generar ya talleres para que los gobiernos municipales y departamentales comiencen o inicien su planificación, ¿no? Eso es lo que se ha decidido. Sin embargo, siempre pueden existir dudas para algunas personas y estamos prestos a reunirnos y aclararlas cuando ellos así lo necesiten. Hemos podido mostrar en las reuniones, Milton, ejemplos muy claros y yo diría hasta didácticos. Permíteme mostrarte este. Este es el plan de desarrollo que lo hemos sacado de la página de la Alcaldía de La Paz. Por ejemplo, este es el plan de desarrollo donde habla del 2016 y del 2020 que ha hecho la Alcaldía de La Paz, ¿no? Otro que es un ejemplo muy claro y es importante muchas veces no solamente decir que alguien está mintiendo, sino demostrar que está mintiendo. Este es el plan de desarrollo de la ciudad de Tarija de la gestión 2016-2020, la ley 122, ¿no? La que ha sido firmada en ese entonces por el alcalde de Tarija que dice el señor Rodrigo Paz Pereira, hoy que es senador y sin embargo está con la mentalidad de generar confusión, ¿no? Entonces, así tenemos documentos como de la gobernación de Santa Cruz, como de, en ese entonces, la gobernación de Tarija, también su plan territorial de desarrollo de 2016-2020, que desarrollaron su plan, pero claro, y ahí se demuestra claramente que nunca afectó a sus autonomías, al contrario, apoyó. Entonces, todo en ese sentido, Milton, tenemos claro que esto no afecta a las autonomías, pero aquellos que todavía tengan dudas, estamos totalmente predispuestos y a su disposición para poder aclarar esta situación. Viceministro, ya para el cierre corto, por favor, la propuesta del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, de federalismo en nuestro país. Decíamos hace un par de días que las autonomías todavía no han terminado de ser aplicadas, incluso Santa Cruz, que ha sido quien ha llevado la bandera de las autonomías, aún no la tiene totalmente implementada. Y ahora se van al federalismo. ¿Cómo usted ve esta propuesta? Bueno, es importante aclarar que la bandera de la autonomía no ha sido solamente por Santa Cruz, sino también por Tarija, sino también por el Beni, por Pando, departamentos que en ese entonces hablaban de la media luna, ¿no? En ese sentido, yo no he escuchado ninguna propuesta. No sé si ustedes la tienen. Una propuesta, habría que leerla para analizarla mejor. Sin embargo, yo creo que él ha traído la idea o el debate, ha tocado el tema nuevamente, me imagino, para poner... Primero, considero que ha hecho esto para distraer la atención de su gestión. No sé cuánto conocemos. Hoy estamos hablando de una propuesta que no la veo, de federalismo. Estamos sin hablar de que la gestión de Camacho, ¿no? Camacho ofreció comprar vacunas, Camacho ofreció más de 70 mil empleos antes del mes de septiembre y nadie le ha reclamado nada, ¿no? Creo que su gestión, su idea de poner este tema nuevamente es de distraer la atención del pueblo cruceño y buscar en el pueblo boliviano llevar una agenda y creo que en eso lo ha conseguido porque todo el mundo está hablando ahora de esto cuando hace algunos días lo escuchamos al expresidente Morales hablar del tema, ahora a Camacho, ¿no? Sin embargo, es un tema que el gobierno no tiene miedo de afrontar el debate. Hay que generar este debate. Creo que no es el momento para nuestro gobierno nacional están bien definidas las acciones. ¿Cuáles son? No, la lucha contra el COVID, vencerle al COVID y la reactivación económica. Esos son los dos temas que llevan nuestra agenda y comparto. La autonomía todavía está en proceso de construcción. Nuestra Constitución no ha cumplido ni 15 años y para construir este Estado unitario con autonomías hemos tenido que hacer una constituyente, convocar una constituyente, elaborar una redacción y esa redacción ponerla en consideración del pueblo boliviano, es decir, a través de un referéndum y el pueblo boliviano ha elegido con más del 60%. Este tema sabemos que algún momento hay que hablarlo, consideramos que no es el momento y el gobierno no tiene miedo a llevar adelante este debate. Viceministro, quiero agradecerle por estos minutos con Avia Ayala. A ti, Milton, muy amable y un gran saludo y que sea una buena jornada para ustedes y para todo el país. Muchísimas gracias. Lo mismo para usted. Ha estado con nosotros el Viceministro de Autonomía, Álvaro Ruiz, haciendo referencia al Programa de Desarrollo Económico Social que ya la Federación de Asociaciones Municipales lo ha aceptado y está comenzando a trabajar en cada uno de sus planes municipales y ha reafirmado que el mismo no afecta a las autonomías porque ya se está aplicando desde el año 2016. Siete de la mañana, veinticinco minutos. Tenemos que continuar con más información y lo vamos a hacer retomando nuestro contacto en vivo desde la carretera La Paz-Oruro. ¡Gracias!